¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que funcione solo debes de ser mechero en la parte hueca del robot. Así que para chicos, vamos a lo que viene siendo encenderlo. Y como les digo chicos, el mapa estará en la escuchida para que se lo pasen a descargar. La verdad está súper genial. Y lo que tenemos que hacer chicos es solamente darle aquí si estoy mal chicos. Sí, a ver en la parte, oh no, en la parte hueca. Sí, ¿no? What the fuck? Si esto es la parte hueca, ¿no? En la parte, ah no. ¿Es este? What the fuck, what the fuck. Creo que le voy a apagar eso, a ver, voy a apagarlo. Es que yo no sé nada. A ver, está perfecto. En la parte hueca, en la parte hueca. Ok, debo de darle aquí si no estoy mal. What the fuck, what the fuck. Creo que tenía que encenderlo. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Y como les digo, solamente le tienen que poner un bloque o algo que se actualice chicos. Y como pueden ver, es un robot. O sea, está funcionando. Levanta los pies. Pone otra vez el pie. Está muy genial chicos, como pueden ver. Y lo que pueden hacer ustedes chicos, a ver. Ustedes de vez de estos bloques pueden poner lo que diciendo un dispensador. Con lo que diciendo, por ejemplo, flechas. Con lo que diciendo, bolas de fuego. Y va a ser como un robot de guerra. Lo pueden hacer un robot de guerra. Que está bastante bien chicos. Y como pueden ver, está súper épico. La verdad está súper, súper genial. Y como pueden ver, solamente es cuestión de que ustedes lo paren. Solamente le dan aquí otra vez. Si no estoy mal. O solamente quitan un bloque de Rexon y ya se va a apagar el circuito. Y como les digo, la verdad está súper genial. Pues esto está bastante genial chicos. Para si quieren hacer un combate. O sea, hacen dos de estos. Acá por ejemplo. Hacen otro por acá. Y lo ponen así en versus. Y le ponen tanque. Le pueden poner lo que diciendo flechas. Le ponen lo que diciendo TNT y todo eso. Y va a estar lanzándose. Y se van a estar como en guerra. La verdad está súper genial chicos. Y esto da mucho futuro para hacer diferentes construcciones en Minecraft Pogedition. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado este increíble mecanismo. Como pueden ver funciona bastante bien. No se detiene ni nada. No está casi bugueado chicos. Ya saben que la Rexon en estos momentos está un poco bugueada. En el tema de los mecanismos. Pero igual chicos. Está funcionando bastante bien. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado este increíble mecanismo. Y yo me despido con este increíble robot en Minecraft Pogedition. Así que bueno chicos. Yo me despido. Cuídense mucho. Este es un robot que se puede hacer de guerra. Así que yo espero que lo tuneen ahí. Le pueden poner los bloques que ustedes quieran. Conexionen. Ya saben. Ustedes saben. Yo pienso que la mayoría sabe. Como pues lo puede armar. Para que sea un tanque de guerra. Y a su vez un robot en Minecraft Pogedition. Así que bueno chicos. Yo me despido. Cuídense mucho. Adiós. Y bueno. Si estás en busca de juegos baratos. Y ya estás en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer. Es acceder al link. Está en la descripción. Una vez que accedas. Busca tu juego preferido. Aplica el código FAST. Y ahorra muchísimo dinero.